Bueno que tal queridos alumnos, soy el profesor Miguel Linares, ahora vamos a hacer la segunda tarea de álgebra, lo que te pide es hallar el coeficiente, pero dice acá que el grado absoluto vale el número 20, ahora con respecto al grado absoluto, usted bien sabe que el grado absoluto es la suma de sus exponentes, la suma de estos dos es igual al número 20, entonces vamos a hacer, vamos a hacer acá 2n más 3n es igual a 20, sumamos las n, 5n es igual a 20 y n ¿cuánto vale? 4 porque el 5 pasa a dividir, pero la n no es lo que te pide, te pide el que te pide el coeficiente, el coeficiente es el que está abajo, entonces el coeficiente es el de acá, simplemente reemplazamos, n vale 4 y 4 más 10, 14, recuerden que el coeficiente este es el que está, el que se encuentra abajo, ¿está bien? Siguiente, lo mismo te pide hallar n, n y el grado absoluto vale, vale 20 y el grado absoluto es la suma de los exponentes, entonces sumamos los exponentes, copiamos el n, está bien, igual a 20, sumamos las n, 2n, sumamos los números, sale 10, es igual a, es igual a 20, el 10 pasa a disminuir, sale 10 y n ¿cuánto vale? El 2 pasa a dividir, vale 5, ¿está bien? Ahora, resolvemos el último ejercicio, dice que el grado relativo de x vale 8 y te pide hallar el a, a ver, grado relativo de x, cuando se dice grado relativo, simplemente se agarra el mayor exponente de x, acá el exponente de acá, el exponente de acá es 2a más 4, el exponente de acá de x es a y el exponente de acá es a menos todavía, es negativo, entonces el mayor exponente de x es 2a más 4, entonces el agarramos, siempre se agarra el mayor, entonces 2a más 4 lo igualamos a 8, el 4 pasa a disminuir, sale 4 y ¿cuánto vale a? Vale 2, porque el 2 pasa a dividir, bueno eso sería todo, muchísimas gracias.